Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con mi opinión sobre las cuentas Smurf. Y antes de nada deciros que tengo una sorpresa sobre este tema al final del vídeo, así que estad atentos. Y para empezar, lo primero de todo es ¿qué es la cuenta Smurf? La cuenta Smurf es una cuenta secundaria que tú te creas y utilizas a la vez que la cuenta principal. Vamos a poner el caso de iRacing, por ejemplo, en el que tú tienes una cuenta X y te creas una segunda cuenta, pero no es que la primera cuenta la dejes utilizar y ya solo uses la segunda, no, no. Tienes una primera cuenta en la que generalmente tienes mucho iRating, esto suelen utilizarlo las Smurf, la gente con mucho iRating, yo qué sé, 9000 de iRating, por ejemplo. Y tienes una segunda cuenta que, me da igual su iRating, la tienes para correr for fun, dicen, for fun. Vale, que quede claro que la gente que tiene una cuenta Smurf ha pagado el contenido doble, es decir, si tú quieres correr la cuenta Smurf con Interlagos y con el F3, por ejemplo, tienes que pagar, si lo tienes ya en la cuenta principal, tienes que volver a pagarlo en la cuenta secundaria, por tanto, es como comprar el simulador dos veces. Que ahí, oye, cada uno con su dinero lo que quiera. Y vamos a, ¿por qué no me gusta? Muy fácil, no me gusta la cuenta Smurf porque estás, para mí, destrozando lo que es la ética competitiva del SimRacing, en este caso, de las Ranked Online de iRacing. ¿Por qué? Porque al final no estás corriendo con tu cuenta, con tu personalidad, con tu forma de encarar las competiciones o las carreras diarias online. Estás corriendo con dos personalidades, en plan, tengo una personalidad para unas cosas y para otra, otra. ¿Cómo? O sea, si en el juego tienes una cuenta, ¿para qué utilizas otra? No lo entiendo. Vale, el primer argumento es, oye, Borja, es que el iRating lo van a cazar rápido, en plan, van a volver a su iRating normal en unas pocas semanas. En plan, si en la principal tiene 9.000, pues que van a llegar con la Smurf a 9.000 en poco tiempo. Vale, primero, me da igual que llegue a lo mismo porque eso sigue siendo injusto porque estás corriendo con dos cuentas diferentes, entonces, con dos personalidades diferentes. O me da igual, o sea, no te juegas lo mismo, pero sobre todo la cuestión es que en ese transcurso en el que subes iRating estás destrozando el matchmaking. Tanto uno, para crear los splits, como dos, para repartir el iRating dentro de cada carrera. Y, como decía antes, aunque tengas el mismo iRating, tú ya no corres igual porque es tu cuenta, digamos, como Dean. Con esa carrera, en el fondo, es que es diferente porque no estás corriendo con la otra cuenta que te importa por cualquier motivo, pero tienes 9.000 iRating. Estás haciendo cosas que son diferentes. No sé si mejores o peores, o si corres con más seriedad o menos seriedad lo quieras, pero estás corriendo diferente. Por tanto, estás falseando a la competición. Vale, segunda excusa. No, Borja, pero es que, aunque sea Smurf, corre limpio, no mata a nadie. Vuelvo al argumento de antes. Es que me da igual que sea limpio, es que eso tiene que presuponerse. Eso no es una excusa para decir, ah, vale, como es limpio, que se hagan cuentas de Smurf. No pasa nada. No, no, es que aunque seas limpio, tú ya corres diferente, tú ya lo planteas diferente. Por tanto, no estás siendo una competición real. Si corres con tu cuenta principal, yo sí me creo que eres tú compitiendo con tu forma de ser. Ya sea porque corres for fun o porque corres mil... O sea, súper enfocado al iRating. Bueno, vamos con el argumento que más me toca a las narices. Entonces, no, Borja, es que lo hace por cuidar su iRating de la cuenta principal. O bien porque quiere estar en primeros splits de las Endurance Day Racing, de las 24 horas de Le Mans, por ejemplo, o bien porque se está jugando estar en el Campeonato del Mundo de Porsche o de lo que sea. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver. Os dejo una explicación de Tokumazazo que creo que lo explica mejor que yo. Un poco sutil. O sea, es como ver a Federer ponerse, en vez de Roger, ponerse Rogelio Federer y jugar Futures. En vez de jugar Masters 1000, jugar Futures, se pone un bigote. Hola, soy Rogelio Federer. Es que no quiero perder puntos ATP porque quiero jugar la Copa de los Maestros. Ay, que no sé jugar de revés. Voy a jugar a dos manos. Y bueno, con la explicación de Tokumazazo, ya habéis visto, es que es tan sencillo como oye, si quieres cuidar tu iRating de la primera cuenta, te doy dos opciones. Uno, no corras oficiales. O sea, si tanto miedo te da porque crees que lo vas a perder, que hombre, te falta un poquito de seguridad en ti mismo. Si quieres, vas a perderlo. Por Dios, hazte una host. O sea, si es por cuidar el iRating, pues te jorobas. Es decir, es que el sistema online es así. Cada carrera de un sistema ranked cuenta. Ahí está la gracia. Por eso nos metemos a competir aquí. Y sin otra opción, es muy fácil. Entrena, entrena, prepárate todo lo que quieras para una carrera oficial. Hazte una pedazo de quali, sale a la carrera y cuando tengas un paralelo, veas una situación complicada de carrera en la que tú crees que puede peligrar tu iRating, ese que tanto cuidas, pues entonces ve con más tranquilidad. O sea, intentar con más tranquilidad y eso nos creemos que tu forma de ser de la cuenta principal, de cuidar el iRating, la estás plasmando en la carrera. Y un argumento que también dice la gente, oye, Borja, pero es que a lo mejor la gente corre con su cuenta principal, pero corre de forma poco limpia o no se lo toma en serio o no entrena, ¿vale? Pero es que ahí está la clave. O sea, si tú tienes una forma diferente de tomarte el simulador, tú lo haces con tu cuenta principal y el iRating en ese caso bajará y por tanto te empajará el simulador con gente que tenga tu mismo iRating y que estés más abajo. O sea, al final es cuestión de cada uno juega como quiere, se plantea el modo ranked como quiere y eso te va colocando dentro de ese sistema de clasificación. Y bueno, ya hay una combinación que es la leche, que es cuentas Murph más No Quality Challenge. Tremendo. Que el No Quality Challenge lo hablaremos en otro momento, pero yo antes lo hacía y me arrepiento muchísimo. Creo que es parecido a la Smurf en cuanto a que estás destrozando la competición, estás falseando la competición. Así que yo ya no estoy nada de acuerdo y no me gusta que lo haga nadie. Y bueno, en el caso de que encima lo hagas con cuentas Murph, es como estás amplificando los problemas de la cuenta secundaria. Y bueno, dejar claro que iRating permite las cuentas Smurf. Para ellos es doble ingreso, por tanto ellos permiten cualquier cuenta Smurf y cuenta secundaria. Y bueno, para terminar, la sorpresa que tenía preparada, he hablado con una cuenta Smurf. He hablado con, en este caso es Jamie Flug, que además me ha dado permiso para subir este vídeo. Y hemos discutido acerca del tema. Yo le he puesto mis argumentos, él ha puesto los suyos. Nos hemos criticado, bueno, yo le he criticado y él lo ha aceptado. Y la cuestión es que corrimos una carrera juntos, él su cuenta Smurf. Yo la mía principal, como siempre, cada uno con la suya, pero él... Y la cuestión es que salió un carrerón. Entonces os voy a dejar la lucha a doble on board para que lo podáis ver. Y bueno, pues comentadme, dejadme en los vídeos qué opináis del tema de las cuentas Smurf. Y si estáis de acuerdo o os da igual, dejadme vuestros argumentos. Pero claro, argumentos que rebatan lo que he dicho yo antes. Así que bueno, vamos a por ello. So we caught up to Boya again. He is not going to be happy to see my face again. Oh yeah, I definitely have a lot of things turned down, Mitch. Pull that just a touch too early here. Thanks you hate to say. How many years have I been pro? Um, so that's four completed and now next year will be year five. ¿Me quiere pasar? ¡Defendemos! ¡Bernie va a ganar la carrera! I'm in fun. 10-8 or 14-4-8. For iRacing, specifically, I'd probably just say 10-8. Lo siento, eh, le estoy defendiendo, lo siento. Pero es que me da mucha rabia. F por mí. Bueno, no pasa nada. Tiene rebufo fácil. Tiene. I have to do it this time. Scott thanks for follow-up. Oh no, he has a lot of straight line speed. Crud. Demuéstralo si eres un pro hemos engañado Cuanta smurf a esto ahora te entiendo que hagas a smurf ahora te entiendo jamey Este es bueno, estoy defendiendo muy bien aquí, no tengo que darme mucho credit Este es el que me hagas a popar por estar en mi ult, este es por lo que hago esto en mi ult Es tan divertido cuando vienes a alguien que puede competir No, lo he dicho, probablemente va a terminar en lluvias, pero vamos a probar Ok, 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 que te visto eso O sea, precisamente estoy al revés, o sea, yo sé que soy súper inferior a ellos No he respetado rivales, creo que no he visto lo de antes del stream, no he visto lo de antes Que me digas eso, Ayor, es que no ves muchos streams No ves muchos streams, Ayor Pero bueno, no pasa nada No me caes mal A todo esto, vaya lucha Vaya lucha Stay on the right, keep to the right Clear on the left Clear on the left We're still going Clear Ha 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 Oh no, he- awww Clear Ahora toca atacar A ver ese coche Que no cabemos Esto es maraviglioso Esto es increíble Increíble esto Oh Yes Oh, es maravilloso